Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y esperanza inagotable, gracias por regalarme esta mañana llena de cosas maravillosas y por darme el don de la vida. Por eso, te pido que escuches mi oración. Gracias, mi Señor, por ser la luz de mi vida, por enviar a tu Santo Espíritu para encender cada mañana con su verdad y su camino, porque es el amor que llena a los corazones más desconsolados que pueden existir en este mundo. Tú, mi buen pastor, eres la llama que es capaz de llenar mi ser por completo. En este momento en que me siento tan confundido, quisiera pedirte que te quedes conmigo, porque no me siento bien con nada. Tengo un nudo tan grande en la garganta, que ya no lo puedo mantener guardado por más tiempo. Pon en este día tus ojos en mi querido Padre, porque te necesito para que desates las cadenas que atan mi corazón. Tengo una pena tan grande que he venido reservando en vez de entregártelo, porque a veces en mi egoísmo pienso que yo puedo resolver las cosas por mi cuenta, y confundo el guardar dolor con el ser fuerte y no recurro a ti. Y ahora siento que todo este dolor que tengo se ha convertido en resentimiento y odio. Dios Todopoderoso, tú que conoces las heridas, sabes la historia que esconde cada una de ellas y en lo que se han convertido. Sabes todo lo que he querido hacer y al final no lo he logrado. Conoces muy bien todo lo que me hicieron. Te pido que lo limpies de toda mancha, que me ayudes a salir de este círculo que me envuelve en más odio. Libérame de odios y malos pensamientos. Amasa con tus manos llenas de ternura la tierra de mi corazón y arranca de raíz todo el daño que generó rencor, ira y resentimiento. Siembra semillas nuevas de las cuales puedan formar varias raíces de esperanza y confianza plena para que las frustraciones en mi vida no sean duraderas y se conviertan rápidamente en retos para engrandecer mi espíritu. Entra en mi vida, Señor, así como entraste en las de tus discípulos, que se encontraron llenos de temor. Entra y lléname de paz, de amor. Cura y ayuda a cicatrizar mis llagas. Haz de mí un corazón generoso, dispuesto a dar mi otra mejilla para que no altere mi tranquilidad. En tu grandeza yo me regocijo, Dios, de mi vida, para ya no vivir más con complejos cerca de mis familiares o mis amigos. Bendito seas por siempre, porque haces brotar de los corazones de piedra, manantiales de agua viva, porque amas sin medida. Siempre tienes los brazos extendidos para mí y para mis hermanos. Ayúdame a perdonar a quien me haya lastimado, a perdonarme a mí mismo, por permitirme tanto resentimiento, para que así yo pueda volver a tus brazos, mi buen Jesús, y de tener un alma limpia y dispuesta a recibir todo lo que venga de la mejor manera. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 25 A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En ti he confiado, que no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí los serán quienes te mienten. Haz, Señor, que conozcan tus caminos, muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos. Instruyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. El Señor es bueno y recto. Por eso, muestra el camino a los que han pecado. Dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Amor y lealtad son todos sus caminos, para el que guarda su alianza y sus mandatos. Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda, que es muy grande. En cuanto a un hombre teme al Señor, él le enseña a escoger su camino. Su alma en la dicha morará, y sus hijos heredarán la tierra. El secreto del Señor es para quien lo teme. Le da el conocimiento de su alianza. Mis ojos nunca se apartan del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Contempla mi miseria y mi fatiga y quítame de encima todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me persiguen. Defiende mi vida, líbrame, no quede confundido de haber confiado en ti. Integridad y rectitud me guardarán. En ti, Señor, he puesto mi confianza. Oh, Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro, un Ave María y el Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.